Bienvenidos Néfilos, hoy les hablaré de la peor serie y película que he visto hasta la fecha. Iniciamos con la serie Las nuevas leyendas del Rey Mono, es una producción australiana y Nueva Zelanda. Esta serie se trata de la historia que todos ya hemos visto en las diversas películas que hay del Rey Mono. Empecemos con las actuaciones, no se necesitan actores de renombre para tener una buena performancia. Sin embargo aquí noto mucha sobreactuación, poca credibilidad, los actores no transmiten y por lo tanto no te enganchas. En esta clase de series y aún más siendo de género de ficción, los efectos deberían estar a la altura de los tiempos actuales. Sin embargo no es así, está por debajo de series como Los 100, 3%, Flies, entre otras. Es una pena que Netflix nos traiga una serie tan limitada en todo aspecto. La he visto solo hasta el capítulo 7, tratando de encontrar algo rescatable. Sin embargo, no es así. Continuamos con otra excepción, pero en este caso es una película y me refiero a Revit. Una producción de Netflix con algunos directores independientes. Esta historia nos presenta a un padre de familia que aburrido de su rutina diaria, decide ir a un retiro de autorrealización llamado Revit, por invitación de un viejo amigo de la universidad. Es ahí donde inicia todo este desmadre. Es de género thriller, pero he visto muchas películas del mismo género y al ver esta solo tengo en la retina las situaciones absurdas, la falta de una buena narrativa. El mensaje que da la película no es clara, pero lo absurdo se apodera de la película y no puedes disfrutarla. Ten en cuenta que esta es mi opinión. Si deseas ver la serie o la película, me gustaría que comentes qué te pareció, si estás de acuerdo o no. O también si has encontrado otro contenido que te parece todo un bodrio, para que la gente lo sepa. Y también a ver si comparte tu opinión. Bueno, no olvides que estoy realizando un sorteo mundialista. El link del sorteo te dejaré en la descripción. Si te ha gustado este video, suscríbete. Hasta la próxima, néfilos. ¡Gracias!